¡Bicicleta! Hijo de tu pinche madre No tenía pedales Hazme el favor No tenía pedales Tenía los puros tubitos Yo hasta le pregunté ¿Cómo chingales rompiste los pedales, güey? Me dijo No, así me la regalaron Dije Esta es la nueva No mames Horrible La pinche Llegó el caber en su bici mierda Así le decíamos Y ya éramos seis Podíamos jugar una reta ahí Tres contra tres Y apenas estaba viendo quién con quién Y llegó René Otro amiguito, ¿no? Y todos ¡Ah! No nos caía tan mal Sino que nos cagó Y ahora ya no podíamos jugar la reta Y sí nos caía medio mal Porque René era el fresa No era fresa Era menos jodido que todos nosotros Sus dos papás trabajaban Los dos maestros Los dos tenían carro Entonces para nosotros Este güey era millonario Y nos juntábamos con él Porque tenía Nintendo Y llegó René esa tarde Ese sábado al mediodía En una bicicleta hermosa, mis hermanos Cierro los ojos y todavía la puedo ver Era roja con azul Adentro de la llanta Como un tapón blanco Así grande Tenía freno de mano Y una palanquita Que decían que era de velocidades Y llegó René Y nosotros vimos una moto futurista Entonces, ¡ah! No mames ¿Qué pedo con eso? Y René Humilde dijo No, pues me la canta regalar el cumpleaños ¿Se quieren subir? Pues a huevo Todos nos subimos Y fascinados todos ¿Dónde esta madre se maneja sola? Y la chingada Todos nos subimos a esa bici Todos, excepto el Caber Caber no se quiso subir Y muchos de ustedes ya entendieron Lo que yo no entendí de niño Caber se sintió como amenazado Se sintió menos Por una bici tan bonita Y su chingadera de bicicleta Y Caber se defendió Como se defiende un hombre Cuando no tiene nada Y dijo No me puedo subir esa bici Porque es de putos Y yo me acababa de bajar, güey Y yo, neta No podías decir hace cinco minutos ¿Qué tal que mi papá me vea arriba de esta bici? ¡Ya sabía, hijo de tu pinche madre! Y como Caber era nuestro alfa Todos, ¡sí! Ese bici puto Yo me subí como burla, nada más Y René contestó Con la seguridad que tiene un niño Que tiene a sus dos papás Y que no sabe cómo es el mundo real Y le contestó con muchos huevos al Caber Dijo, ya quisiera Está mucho mejor que tu pendejada de bicicleta Y todos, ¡wow, wow, wow, wow! Yo sí jalé a René Y le dije, ¡cáese el hocico! Me lo van a dormir con el huesito abajo Y yo pensé que el Caber Le iba a poner unos putazos Y fin de la historia Cuando René le dijo Te juego en las carreras Yo pensé que el Caber le iba a pegar Tal vez le iba a robar la bici Y el Caber bien seguro dijo, ¡va! Te juego en las carreras Nada más para que veas Que me la pelas tú Y tu bici de puto De mis mejores recuerdos de la infancia De mis hermanos Me acuerdo que nos emocionamos Tanto con la idea De las reglas, de dónde a dónde A mí me tocó estar en la línea de meta En la línea de llegada Junto con otro niño Y teníamos que estar bien atentos De quién cruzaba primero Fue un momento Me acuerdo de esa emoción Esa adrenalina de ¡Ay, pinche Caber! Se me dice, ¿qué te van a ganar? Y está René en su bicicleta del futuro Y Caber en su bici mierda En sus marcas Estos Fuera Y arranca René sentado en su bicicleta De freno de mano Y con un chingo de velocidades Tres Y Caber desde que empezó la carrera Ya iba parado en los pedales Bueno, en los tubitos Desde que arrancó la carrera Y iba parado Y la bici se zangoloteaba Por todos lados Y me decía Se va a desbaratar esa madre Y Che Caber va a acabar la carrera Corriendo con un manubrio Nada más Pero empezó a ganar ventaja Y René también se enderezó En los pedales Para apretar la velocidad Cuenta la leyenda Que cambió en la palanquita No me consta Y venían parejeando A casi media carrera Venían muy, muy parejitos Y me acuerdo tanto Que yo estaba esperando Los de Nena hacia mí Y el Caber estaba viendo Hacia mí Y volteaba a ver a René Y seguía viendo hacia mí Y de repente gritó Nunca se me va a olvidar Saltó un grito Y yo Ay, güey Yo sí me hice para atrás Y me puse bien atento Y el Caber cruzó primero Y fue un momento glorioso Mis hermanos Era el triunfo del pobre Sobre el rico Era la revolución Era Emiliano Zapata En una bicicleta En una bicicleta Este cabrón Y nosotros ¡A huevo, pinche Caber! Pero nos duró Muy poquito la alegría Porque Caber Se estrelló salvajemente Con la cerca Que delimitaba Las canchas Era una reja metálica Con una base de cemento La... Sí La... La llanta delantera Pegó en la base de cemento La inercia Hizo su trabajo Y Caber salió disparado Hacia adelante Y pegó horrible De cara con la reja De frente en el piso ¡Tuc! Sonó Y todo ¡No mames! Se mató Y yo era el que estaba Más cerca Y yo no quería ir a verlo Güey Dime culo Pero no quería ver Un cadáver a los nueve años Mal pedo de mi parte Pero sí llegué con el pie Güey ¿Estás bien güey? Me acuerdo tanto El cabrón Voltea Levanta la cabeza Con el ojo medio cerrado Está ahí abierto Aquí el labio Y un pinche chipotote Aquí en la frente Un pinche chipotote Te lo juro Que parecía Que iba a nacer Otro cabrón Aquí de su cabeza Y el bato así Todo ¡Ah! ¡Ah! Voltea y me dice ¿Gané? Wow ¿Cómo no admirar A este cabrón? Le valió madre Los golpes No preguntó ¿Estoy vivo? Gané Y ahí se vuelve Una película De esas de drama De la guerra ¿No? Yo estoy cargando Un cabrón ensangrentado Y yo ¡Sí cabrón! Ganaste Todos ganamos ¿No? Helicópteros Atrás de nosotros Y el cabrón Se levanta Y se sacude La mierda De los pantalones Y voltea con René ¡Ya ves! ¡Me la pelas tú Y tu pinche bici De puto! ¡Wow! Lo más alfa Que he visto Mis hermanos Y estaba Me quedé Predicano con él Salimos caminando Él abajo de la bici ¿No? Venía ahí Rengueando un poquito Y le digo ¡Güey! ¿Qué? ¿Qué putazo Te metiste? ¿Dónde va todo? ¿Eh? ¿Por qué no frenaste? ¡Güey! Y la respuesta Del cabrón Me deja frío Y el cabrón me dice No, es que mi bici No tiene frenos ¡Güey! ¡Güey! ¡Güey!